Asumió Donald Trump el 45º presidente de los Estados Unidos. Y aquí te traemos los 10 hechos más curiosos. Asistieron entre 700.000 y 900.000 personas. La mitad de gente que asistió en 2009 a la asunción de Barack Obama. Un grupo de activistas repartió 4.200 porros antes del acto, para reclamar la legalización de la marihuana. Las cámaras de televisión captaron una mirada pícara de Bill Clinton al sector donde se encontraban las chicas de la familia Trump. Algo que llamó la atención de Hillary. Paralelamente a la asunción, hubo fuertes protestas en Washington en contra de Donald, donde más de 200 personas fueron detenidas. Netflix lanzó un avance de la quinta temporada de House of Hearts con un guiño a la asunción de Trump. El color de vestido de Melanie Trump es similar al que usó la esposa de Kennedy para su tapado y sombrero en 1961. Fue una presentación sin grandes estrellas. Elton John, Celine Dion, los Beach Boys, Ted Dixie Chicks, Rebecca Ferguson, Andrea Bocelli, habían sido invitados pero rechazaron la propuesta. Una parte del discurso de Trump coincide con el discurso de Bane, el villano de Batman. Minutos después de que Donald jurara como presidente, la página oficial de la Casa Blanca borró la sección de LGTB. Melanie Trump, la nueva primera dama, le regaló a Michelle Obama una misteriosa caja de color azul, con la marca Tiffany, una marca de joyas y accesorios. Un regalo que no estaba planeado en el protocolo. Decídense en los comentarios cuál fue el hecho más llamativo para vos de la asunción de Donald Trump. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chau.